En otras noticias, artistas latinos llamaron a hispanos a ir a las urnas y a depositar su voto en las elecciones ahí en Estados Unidos. Aseguran que el voto de esta comunidad, la latina por supuesto, es fundamental para equilibrar la balanza en el sistema político de aquel país. La esperanza está en manos de la comunidad. Vota. 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 Contamos contigo. La esperanza está en manos de la comunidad latina. Alrededor de 14 millones de latinos no votaron en la elección pasada. Ahora más que nunca el voto latino puede hacer una gran diferencia en nuestro futuro y el de toda Latinoamérica. O haz lo que sea necesario para estar ahí. Si volvemos a quedarnos sin votar, las cosas se pueden poner peor. Si volvemos a quedarnos sin votar, las cosas se pueden poner peor. Por favor, esa es la ¿ele actualizable conclusion?